¡Hola! ¿Qué tal? Soy el burro de tu película favorita, Chuet. ¿Quién eres tú? ¿Te conozco? ¡Hola, amiguito! ¿Cómo estás? ¿Tú cómo te llamas y cuántos añitos tienes? Bien, no te conozco. Me parecía alguien familiar. Pero bueno, quiero conocerte y dónde vives. Linda y hermosa ciudad. Tienes un nombre bello y bastante grande y fuerte. Te estás alimentando muy bien. ¡Qué bueno! Yo quería hacerte una pregunta. ¿Y no ha visto por ahí a Chuet? Por algún lado. Lo estoy buscando. Muy bien. Si lo ves, le dice que su amigo el burro lo está buscando. Urgente. Y dime, ¿te gusta jugar? ¡Qué bueno! A mí me encanta salir con mis amigos Chuet a dar vuelta por el campo y oler los lindos olores de las flores mientras charlamos y nos divertimos. ¡Qué bueno! ¿Tú tienes amigos? ¡Qué bien! Me da mucho gusto. Los amigos siempre te hacen reír y jugar. Me tengo que ir. Te llamo otro día para contarte unos chistes. ¡Hasta luego!